... He venido en representación de SpainRevolution.com, una plataforma libre y horizontal que prima la libertad de expresión y que intenta dar la palabra a toda la gente que se siente un poco minimizada por los medios, por el sistema, por hacia dónde nos lleva un poco la sociedad y yo creo que es un modelo a seguir en el hecho de poder darle la palabra a la gente. Bueno, también he tenido la ocasión viniendo aquí de hablar con un montón de gente y ayer me pasó una cosa muy curiosa que es ir a cenar con el alcalde de Málaga que es un hecho bastante curioso para mí pero también es significativo el hecho de que no escuchaba yo al alcalde sino que el alcalde me estaba escuchando a mí y creo que es un cambio igual de paradigma de que no somos nosotros quienes tenemos que estar siempre escuchando a la clase política, aceptando todo lo que nos dicen sino que también tenemos muchas cosas que decir y bueno, están saliendo muy buenas ideas y creo que hay que tenerlas en cuenta, es lo único que yo le quería transmitir al alcalde de Málaga, que hay que tener en cuenta las ideas de un colectivo de gente que está protestando, está diciendo ideas muy buenas, ideas a seguir. Hacer un llamamiento a que participéis en SpainRevolution.com, digáis todas vuestras ideas, intentéis participar, difundir las ideas, difundir todo lo que queréis decir y nada, muchas gracias por haberme invitado. ¡Gracias!